¡SALUDO! Porque hay motoristas en el área Se espera la nueva temporada de Xtreme Diva Dígame, sábado de alegría, sábado familiar Sábado de Happy Hour Coronita y más en Agua Ibaná Pendiente a detalles sobre las próximas promociones Hoy Happy Hour de Coronita en la tarde David de Music Manel Happy Hour comienza a las 7 de la noche Y mañana todo el día Happy Hour de Geneke Vive la Verde El ambiente está en Agua Ibaná Si es que echa para acá Mañana el regresemos a la plaza Esta noche buena música en el sábado extremo Y el Happy Hour de Coronita Sonia y las divas se atienden En Agua Ibaná el licenciado Giovanni Alonso te invita También saludamos al cacique mayor Nuestro amigo Freddy el mandamás Alonso 3, 2, 1 Comenzó la alegría en una tarde Parcialmente nublado Hoy domingo familiar Domingo de bikers Domingo de emoción Domingo de variedad Con la buena gente que nos acompaña En breve el comienzo del regresemos a la plaza En directo a través de las redes A través también de Wawa Radio 850 Búscanos en www.wawa850.com O en las redes de Ustream Nuestra red extremadamente digital David The Music Man 4 en punto la hora a hora Continuamos en breve Desde este lugar Territorio Geneke En Agua Ibaná y Buen Ambiente En el estanque del tiburón Charbay donde mi amigo genio Y atiende Yo estaré animando En la tarde con El amigo Lemuel Y el karaoke espectacular No te retires Regresamos en breve Primera pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!